Poema Barcarola de Pablo Neruda de ruedas de tren con sueño, como aguas vacilantes, como el otoño en hojas, como sangre, con un ruido de llamas húmedas quemando el cielo, sonando como sueños o ramas o lluvias o bocinas de puerto triste. Si tú soplaras en mi corazón cerca del mar, como un fantasma blanco al borde de la espuma en mitad del viento, como un fantasma desencadenando a la orilla del mar llorando, como ausencia extendida, como campana súbita, el mar reparte el sonido del corazón, lloviendo, atardeciendo en una costa sola. La noche cae sin duda, y su lúgubre azul de estandarte en naufragio se puebla de planetas de plata enronquecida, y suena el corazón como un caracol agrio, llama, o mar, o lamento, o derretido espanto, esparcido en desgracias y olas desvencijadas, de lo sonoro el mar acusa, sus sombras recostadas, sus amapolas verdes. Si existieras de pronto, en una costa lúgubre rodeada por el día muerto, frente a una nueva noche llena de olas, y soplaras en mi corazón de miedo frío, soplaras en su movimiento de paloma con llamas, sonarían sus negras sílabas de sangre, crecerían sus incensantes aguas rojas, y sonaría, sonaría sombras, sonaría como la muerte, llamaría como un tubo lleno de viento, o llanto, o una botella echando espanto a borbotones. Así es, y los relámpagos cubrirían tus trenzas, y la lluvia entraría por tus ojos abiertos, a preparar el llanto que sordamente encierras, y las alas negras del mar girarían en torno de ti, con grandes jarras y grasnidos y vuelos. ¿Quieres ser fantasma que sople, solitario cerca del mar, su estéril triste instrumento? Si solamente llamaras, su prolongado son, su maléfico pito, su orden de alas heridas. ¿Alguien vendría acaso? ¿Alguien vendría? ¿Desde la cima de las islas? ¿Desde el fondo rojo del mar? ¿Alguien vendría? ¿Alguien vendría? ¿Alguien vendría? Sopla con furia, que suene como sirena de barco roto, como lamento, como un relincho en medio de la espuma y la sangre, como un agua feroz mordiéndose y sonando. En la estación marina, su caracol de sombra circula como un grito. Los pájaros del mar lo desestiman y huyen. Sus listas de sonido, sus lúgubres barrotes, se levantan a orillas del océano solo.